Además, hoy hay una reunión, no hoy, el lunes, una reunión se va a dar muy importante entre Santiago del Moro y Cuarzo. Pues Santiago del Moro es figura de Telefe, por supuesto, pero toda la producción, el casting y el debate tiene que ver con Cuarzo. Y parece que tienen ganas de que Santiago del Moro conduzca el debate. No me digas. Raro, porque si conduce las galas y conduce todo, pero bueno, le tienen fe, dicen que es una figura muy convocante. Eso sin duda. Pero bueno, van a ver cómo queda, qué días irían galas, qué días iría el debate, cómo se va a repartir. Que lo tenés que hacer con alguien fuerte, porque no quieren que pase, me parece, lo del debate del hotel. Claro. Que es muy light, muy gris. Que se diluye. Entonces, bueno, están viendo cómo lo van a hacer, no es seguro, pero Santiago del Moro el lunes tiene una reunión cumbre, donde se va a ver finalmente cuántos días va a ir el hermano, cómo va a ser, cómo serán las galas, cómo irá el debate, así que va a venir muy, muy interesante la cosa. Ya que nos olvidamos de Masterchef, por lo menos 2022, 2023, ya está. Se quedaría con la radio, Gran Hermano Gala, Gran Hermano, en teoría, ¿no? Santi se va ahora de vacaciones con la familia en julio y después se mete diciendo trabajar en Gran Hermano, porque una persona que tiene el hambre de estar en Gran Hermano, que tiene Santiago, se va a meter a ver castings, a ver todo. Se va a meter en la casa. Es como Marley con la voz. Se va a meter en la casa. Claro, se mete en contra.